Buenos días, les saluda Daniel Restrepo Carmona, presidente del Consejo de Itagüí. Estoy en compañía de la Mesa Directiva de la Corporación. Buenos días, mi nombre es Juan Fernando Zapata Sánchez, consejero del municipio de Itagüí, vicepresidente primero. Hoy les envío un saludo caloroso y afectuoso, diciéndoles que estamos con todos ustedes y estamos apoyando el comunicado que enseguida a leer nuestro presidente. Buenos días, yo soy Alejandro Tálvaro Arenas, consejero del municipio de Itagüí, vicepresidente segundo. Y les mando un saludo afectuoso a todos los itagüiseños. Apoyo totalmente el comunicado que va a dar nuestro presidente a continuación. En nombre de los 17 concejales, quienes vemos la preocupación por lo que viene pasando con EPM, hemos decidido elaborar un oficio para enviar a Álvaro Guillermo Rendón López, gerente de EPM, María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, Natacha Bendaño García, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Jorge Alberto Valencia Marín, director de Comisión de Regulación, Energía y Gas. Cordial saludo. El Consejo Municipal de Itagüí observa con suma preocupación el incremento inusitado que, en los últimos meses, se ha generado en la factura de servicios públicos domiciliarios para la ciudadanía que representamos. Es así como se han presentado reajustes en el valor de dicha factura, que en muchos casos superan el 80%, lo cual viene generando indignación e incapacidad de pago en los usuarios, ya que no solo están obligados al confinantamiento que le impone la propagación del COVID-19, sino que además se ven abocados a la incertidumbre de un futuro incierto para la satisfacción económica de dicha obligación. Es apenas obvio que el incremento de dichas tarifas no se justifica de ninguna manera en épocas de pandemia, y en razón de ello solicitamos intervención como autoridades competentes para hacer efectivos los controles que la situación amerita. A la vez que solicitamos, se implementen y ejecuten programas para subsidiar la carga de la población de los estratos más necesitados de este apoyo. En nombre de la comunidad Itagüí que nos preciamos de representar, depositamos nuestra confianza en su pronta y efectiva intervención, en la conjura de este abuso, pues es hora de que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se comprometan en el alivio de la crisis generalizada que vive el país, como se hacen en otras naciones del mundo que están igualmente afectadas. Dejaremos este comunicado en nuestras redes sociales y le pedimos a la comunidad en general que nos apoye a difundirlo. Entre todos, haremos posible que estos amigos que estamos citando nos den solución a la preocupación que hoy tienen los itagüiseños. ¡Gracias!